Nicaragua es un país privilegiado porque dentro de los peligros que corre por las variables sísmicas, volcánicas, de fenómenos naturales, también es una escuela, una escuela de aprendizaje, una escuela para dar respuesta y aprender a dar respuesta a estos fenómenos que muchas veces se escapan de la mano del ser humano, pero cuando hay prevención, cuando hay elementos, cuando hay todo un sistema de control, de ver antes de que lleguen los fenómenos, eso ayuda para que la población pueda tomar las medidas y el gobierno pueda ajustarse a las medidas que se necesitan para que sobre todo la vida de la población se mantenga asegurada. Por eso Nicaragua se está convirtiendo como en un referente, incluso un referente mundial, porque yo creo que no hay en ninguna parte del mundo donde tres, cuatro, cinco volcanes se pongan de acuerdo para empezar a activarse. Con estas informaciones nos enriquecemos, conociendo más todavía las medidas, muchas veces no conocidas al público, que el gobierno está tomando para asegurar el bien de la población, también el bien de todas las personas que se encuentran en su territorio. Muchas personas que vienen de Nicaragua, tal vez llegan de países que no tienen experiencias sísmicas, no tienen experiencias de huracanes o de terremotos, y entonces la primera reacción o sentimiento es aquel de inquietud, de incertidumbre. Pero con sesiones como esta, las personas llegan a ser y a estar mucho más tranquilas, porque acá se ve que el gobierno no está con las manos y piernas cruzadas, que hay actividades de prevención, hay actividades de, digamos, de formación del pueblo. Es muy importante compartir esta información, se han hecho varias reuniones, yo creo que ha sido muy útil y muy efectiva en ese sentido. ¿Está preparada Nicaragua? Yo creo que sí, está mucho mejor preparada, yo recuerdo por lo menos mi experiencia en los años que llevo acá, cuando uno llegó y la información que se compartía, como uno percibía los riesgos de punto de vista teórico, y hoy en día, como lo ve, ya cuando percibe una situación como el sismo, por ejemplo, estos sismos grandes que se dieron en el 2014, y cómo reaccionó la población, y eso es un trabajo bardo, de ir cada día dando información a la población, preparando los distintos organismos, las escuelas, o sea, eso es un trabajo que realmente lleva preparación hasta psicológica, para que en la hora cero entonces la gente no actúe con pánico. Yo creo que este tipo de reuniones ayuda mucho en ese sentido. Lo que vemos es el esfuerzo metódico y coordinado, porque detrás de esto no hay un día de trabajo, hay muchos años de trabajo, y de alguna manera un gobierno conduciendo para poder tener toda esta información. Entonces, hemos escuchado mucha información, hay que digerirla y hay que ver cómo la retomamos en nuestro trabajo. Yo creo que una de las fortalezas de Nicaragua es su sistema de prevención y de respuesta a emergencia y desastres, algo en lo que hay mucho que aprender de lo que ha logrado Nicaragua, y sé que ese aprendizaje no ha salido del aire, ha sido por lo que han vivido, lo que han enfrentado. Entonces, claramente que sí.